Bueno mi gente, comencemos en esta tarde, vamos a cambiar toda esta libreta, aquí con Tiger, una raya más al tigre, espero que este compa se lleve una buena billetiza, comencemos mi gente, comencemos. Bueno mi gente, voy a vender 20 de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno el chiste que voy a vender 20, 21. Bueno, seguimos cambiando, la verdad me llega harta gente, pero no he podido terminar, en un ticket se ganó 75 dólares, otro 50 y ahí seguimos remangando. Bueno mi gente, disculpen, la verdad me llega harta gente y no he podido terminar esta libreta, pero seguimos remangando, recuerden el ticket a 30 dólares está saliendo bien beneficiado aquí en California, mucha gente está saliendo con buena billetiza. ¡Ah, perro! Ahí vamos, ahí vamos, tense cuenta que los crosswords siempre remangan, 250, pura tigrisa, ponte la piel de tigre, vámonos, 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 ahí estamos, otro 50, 75. Ah, chiquito, miren, sigue remangando, sigue, o sea brother, ahí tiene, línea blanca, línea blanca, una raya más al tigre, ahí está. A todos que no creen, hierro, remangando, remangando, bien bonito, aquí en la ciudad de Pomona, me la sigo rifando, 40 dólares en este momento, mi cámara sigue rayando. Bueno, mi gente, el último ticket, vamos a ver cuánto remanga ese camarada, fierro, vamos a ver, ahí está. En vivo y a todo color, ¿cuánto? Un dólar, compa, qué culer es el Tiger. Bueno, mi gente, en este momento voy a activar cuatro libretas para que se den cuenta, vámonos, que vamos a dar macizo. Todo puede pasar en un minuto, en un segundo, si el día de mañana quieren contratar a mi camarada Francisco. Ahí lo tengo, miren, espalda del luchador, una raya más al tigre, ya saben. El día de mañana yo quiero que una persona llegue con unas mendigas, con los 10 millones así, así, compa. Tarde o temprano yo sé que va a pasar algo, Kurt, my miracle, miren, ahorita se llevaron esto, compraron, pero yo quiero que una persona se lleve los 10 millones. Todo puede pasar en un minuto, en un segundo, sácate todo de la piel de tigre y póntela y vámonos recio, una raya más al tigre. Deseo que tú, el que esté mirando este video, te saque los 10 millones. ¡Gracias!